Y Héctor, me imagino que quien te conoce sabrá, pero ¿tienes algún hobby o algo que te gusta hacer cuando tienes tiempo libre o no sé? Sí, unos cuantos. ¿Algunos que quieras compartir? Me gusta el deporte, aunque ahora no puedo mucho hacerlo, pero siempre me ha gustado desde pequeño. Me gusta la música, la guitarra y el piano. Hace poco también empecé a tocar. Me gusta leer y eso, básicamente. Y si tenemos que invitarte a comer para que la gente vaya cogiendo apuntes, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Favorita? Sí, favorita. ¿La comida que tú digas la comería todos los días del mundo? Pues no sé qué decirte. Me gusta casi todo. ¿Te gusta todo? Pero hay algo que tiene que ser como dices tú, si me ponen esto delante... Es que no sé, me gusta todo. A mí la comida me gusta en general. Me gustan las verduras, me gustan los potajes. Yo qué sé. Soy muy típico así, típico comida canaria. Señora, prepare el potaje de caldero, puchero, que Héctor viene a comer. Héctor, ¿qué película o serie nos recomendaría ver esta misma noche? ¿Película? ¿Película o serie de televisión, serie de Netflix o no sé? ¿Alguna película que tú digas? Esta película tienes que verla. ¿O serie? No, en serio no veo. Hay una película que a mí me gustó mucho que se llama Dios no está muerto, que es americana, que habla de un estudiante de la universidad que era cristiano y que tiene un profesor ateo en la universidad. Y entonces tiene que confrontar a ese profesor y el primer día de clase ya el profesor empieza diciendo que escriba en un papel que Dios esté muerto, ¿no? Entonces él como cristiano le dice, mira, yo eso no lo puedo hacer porque para mí Dios no está muerto. Y el profesor le dice, bueno, pues si tú dices que Dios no está muerto tienes que demostrarlo antes de la clase que eso es cierto, ¿no? Y ahí empieza la película, esto es muy interesante. A mí me gustó mucho esa película y responde muchas cosas interesantes de cómo abordar temas que preguntas que a veces se plantean, que le hacen a uno como creyente y que la gente que es incrédula tiene esas preguntas. Sí, le das algunos argumentos, te dicen argumentos. Y esa pregunta está muy interesante porque al final de la historia pues el propio profesor termina pues... Pero mira, espera, espera, me estás diciendo que vea la película y ya me estás contando el final. No, no, pero no te lo vas a imaginar, no te lo puedes imaginar. Pero al final de la película, al final Dios tenía un propósito hasta con el profesor ese también. Que bueno, pues apuntemos esa película si no la han podido ver. Dios no está muerto. La 1, la 2 y bueno, la 3 no tanto, pero son muy buenas. La 1 y la 2. Héctor, ¿con qué tres personajes de la historia te gustaría sentarte a la mesa y compartir? Con el Rey David. Ese es uno, te he dicho tres, a ver si tienes otros dos. El Rey David, y ahora te digo el por qué. Pues cualquiera que estuviera ahí en esa época. El Rey David y a lo mejor algunos de los que estaban con él, este que lo mandó a matar. ¿A mí me pillaste? Sí, ¿cómo se llamaba? A ver, a ver los demás. El esposo de... De Bessabé, ¿no? Sí, de Bessabé. Urias. Urias, ¿no? Sí, Urias. Y algún otro más así de los valientes de David. Pues me gustaría conocerlo, sí. De su grupito de especialistas. Tenía un grupito de especialistas muy guapo. Y que... Bueno, me imagino que le preguntarías un montón de cosas, pero ¿habría algo que le preguntarías así de entrada a David? Sí, porque cuando él era pequeño decía que estaba en el bosque. Y que cuando se enfrentaba a un oso, él era capaz de derrotar al oso porque Dios estaba con él. Entonces yo quería que me contara esas historias y que me explicara cómo podía hacer eso. Las técnicas. Y como en verdad, porque la Biblia no entra en detalle, ¿no? Pero que me explicara pues cómo era todo eso y qué es lo que hacía cuando era pastor y cómo él pasó todo ese tiempo solo porque estaba solo. Solamente me imagino que estaría con Dios, más nada, porque su propia familia lo tenían como un apestado, ¿no? Por así decirlo, porque nadie le prestaba atención a David. Pero sin embargo, Dios estaba con él desde pequeño, dice la Biblia. Sí, mira, interesante. Interesante lo que cuentas. Y si tuvieras que elegir un libro de la Biblia, ¿con cuál te quedaría? Uno de los libros, ¿con cuál te irías? Ese mismo. Primera de Reyes, que es la historia de David. Primera de Reyes, perfecto. ¿Hay gente que le gusta por aquí Primero de Reyes? O Primera de Samuel. No, Primera de Samuel. O Primero de Samuel. Sí. Sí. Conozco el libro. Vale, y a ver que me salí de aquí. Héctor, apenas realmente te conocemos, o sea, no conocemos mucho de ti y queremos un poco saber quién era Héctor antes de conocer a Jesús. ¿Quién era Héctor? Pues yo. ¿Eras tú, no? Básicamente yo, pero con una serie de cosas en mi vida, una forma de pensar diferente a como soy hoy en día. Realmente, sí. ¿Y de qué manera pensabas? Pues yo era una persona que no era para nada creyente. Más bien yo estaba dentro de lo que es la, o agnóstico o casi prácticamente ateo, diría yo. Porque yo no reconocía a Dios de ninguna manera. Y era una persona que tenía unos conceptos de la vida y todo eso muy diferente a los que tengo hoy en día. Conocer a Dios me cambió completamente mi forma de pensar, aparte de otras cosas. Imagínate. ¿Y cómo fue ese cambio, no? Porque yo pienso que el ateo tiene como el concepto muy cerrado, ¿no? A lo mejor no quiere escuchar nada. No quiere escuchar nada. Me ha pasado eso. Yo no quería escuchar nada de nadie. Me acuerdo que muchas veces a mucha gente me quisieron hablar y yo rechazaba a la gente y todo, ¿no? Pero hasta que Dios trató conmigo y hizo que yo me viera en una necesidad tan grande en la que tuve que acudir a Dios. No me quedó otra. Y voy a escarpar un poquito. ¿Y cuál era esa necesidad? Pues básicamente yo tuve muchos problemas, aunque sí mi infancia fue buena en muchos sentidos, pero yo tuve muchos problemas desde pequeño en mi casa y eso. Y en general luego cuando fui creciendo, porque con 16 años yo me fui de mi casa. Entonces llevo una vida un poco desordenada. Y digamos que durante todo ese tiempo yo tenía un problema, no sé cómo decirte, personal muy grave, muy grande, diría yo. Hasta el punto de que eso con el paso de los años me llevó al punto en el que yo, por ejemplo, ya por último tenía una depresión tan grande que yo me quería suicidar. Y ahí fue el momento en el que yo, Dios usó a una persona que es cercana a mí, que no era muy religioso porque si no seguramente hubiera dicho que no. Pero era una persona que no parecía, era creyente pero lo llevaba así como medio calladito, ¿sabes? No hablaba mucho, no hablaba mucho, pero en ese momento Dios me usó a él para decirme una cosa que me hizo reflexionar y cambió mi vida realmente. Porque yo tenía planeado quitarme la vida y a raíz de eso me acerqué a Dios. Todo lo opuesto. Un poco sobrenatural porque yo pienso que Dios hace este tipo de cosas, ¿no? Dios siempre coge a la persona que tú menos te esperas o en el momento en el que tú dices no hay solución o esto es imposible y ahí es donde se glorifica. Eso es bien. Y bueno, es impactante, ¿no? Lo que cuentas y un poco para honrar también la vida de esa persona, ¿se puede saber cómo se llama? Sí, él se llama Marco, pero él probablemente no sabe hasta el punto en el que lo que él hizo realmente te afectó a mí y me llevó al Señor. Porque después de que Dios lo usó a él, cogimos caminos diferentes y solo nos hemos vuelto a encontrar una vez en la vida nada más. O sea, que a lo mejor él ni lo sabe. Sí, Dios lo usó a él, pero él realmente no creo hasta qué punto él fue consciente de cómo Dios lo usó para llevarme a mí hasta los pies de Dios. Solo me dijo una frase, pero fue suficiente para que eso me... ¿Recuerda esa frase? Hombre, claro. ¿La puedes decir o...? Sí, yo estaba en un momento, como te dije, muy malo y estaba planificando ahí como yo, muy amargado y tal. Y ya no veía esperanza de ningún tipo y pensaba que era mejor para estar así, mejor morir, mejor. Yo entiendo que las personas se pueden ver en un punto en la vida en el que para ellos la vida sea una carga más que un aliciente. O sea, cuando te llegan a un punto de sufrimiento tan grande, es como esa persona que la están torturando y dice, mira, mateme ya, porque prefiero morirme antes que seguir sufriendo. Pues yo diría que las personas que llegan a un punto así en la vida, que son las personas que se suicidan, llegan a un punto en el que su dolor es tan grande, que dicen, para seguir así mejor, para seguir viviendo así mejor no salirme del medio, ¿no? Entonces una persona que no tiene conciencia de Dios, que no sabe la vida eterna, es muy fácil que el enemigo lo engañe y que diga, mira, me quito la vida y se acaba el sufrimiento. Sabemos que no es así, pero yo no lo sabía, obviamente yo no conocía de Dios. Y esta persona básicamente es lo que me dijo, porque me preguntó, me veía fatal, y yo le hablé un poco, le dije, mira, yo en esta vida la verdad que no tengo ni ganas de vivir ni nada. Y tampoco creo que nadie me pueda ayudar, porque nunca nadie me ha ayudado, fue lo que yo le dije. Y esta persona me dijo una frase que me dijo, es que nadie te va a ayudar. Dice, no vas a encontrar a nadie que te va a ayudar. Dice, el único que te puede ayudar es Dios. Y yo me quedé así pensando, ¿no? Lo que me dijo. Y me dijo eso y se fue. Solamente me dijo eso. Me contó un poco de su testimonio primero, como Dios le ayudó, pero luego me dijo eso y se desapareció. Pero eso que Él me dijo fue suficiente como para que Dios, a través de eso, empezara a convencerme de pecado, ¿no? Como dice la Biblia. Y por primera vez en mi vida, darle una oportunidad a Dios. Porque yo era una persona muy, claro, que estaba cerrada a todo. Sí, muy cerrada y muy egocéntrica. Si yo pensaba que por mí mismo es que iba a lograr las cosas. Entonces yo veía como eso de contar con Dios como una especie de humillación. Me tengo que rebajar para que Dios me ayude. Pero digamos que yo dije, no, pero si en verdad existe una esperanza para mí en Dios y eso es cierto. Y yo empecé a pensar eso. Y entonces hice una cosa, por primera vez en mi vida que fue orarle a Dios. Yo no sabía lo que era eso, pero yo me acuerdo que me fui a una playa ahí y yo estaba llorando y tal. Y yo digo, mira, Dios, si tú existes, solo te pido una cosa, que me ayudes. Porque si tú no me ayudas, yo me voy a quitar la vida. Y yo le dije eso a Dios, pero realmente era cierto, lo iba a hacer. Y eso fue suficiente para que Dios me llevase. A partir de ese momento Dios me trajese a una iglesia. Dios usó a una serie de personas que no eran cristianas. Y yo terminé en una iglesia donde se me predicó la palabra y donde tuve un encuentro con Dios que realmente respondió a la oración que yo hice. Porque a partir de ese encuentro que tuve con Dios, mi vida cambió para siempre. Y el dolor, todo ese sufrimiento que yo tenía, sencillamente Dios se lo llevó hasta el día de hoy. Dios me sanó. O sea, todo ese problema que yo tenía, esa problemática de que no quería vivir, de que estaba deprimido, desapareció así por las buenas, como que dicen. Yo le entregué mi vida a Cristo y yo le pedí perdón a Dios. Y el Señor me sanó de ese dolor que yo tenía en mi corazón, que nadie más podía llenar. Y que yo había intentado estar llenando durante toda mi vida, haciendo muchas cosas, ¿no? Y haciendo cosas que no, que digamos, tampoco me hicieron muy bien, mucho bien. Pues es una pasada, ¿no? Porque yo estudié cosas que, drogas, cosas de este tipo, muchas cosas que yo experimenté. En la que yo intentaba llenar con eso, ese vacío que había en mi vida, pero que va a imposible, ¿no? Pues es una pasada. O sea, a lo mejor están escuchando y dices tú, pues yo no sabía que esto... No sé, ¿sabes? Pienso, ¿no? La gente, pero como decimos siempre, detrás de cada persona hay un mundo. O sea, y no sabemos por lo que han tenido que pasar, no sabemos los procesos que están pasando, viviendo, circunstancias. Y vemos como al final Dios es el que se lleva la gloria y como Dios ha trabajado en tu vida, sigue trabajando y te sacó de la muerte y ahora tienes una esperanza, ¿no? Y eso es algo que nos anima y nos anima a poder escuchar de ti mismo. Y Héctor, ¿qué le dirías a los que están pasando o han pasado por lo mismo y están ahí encasillados, que quieren quitarse la vida, que no ven esperanza? No sé, ¿qué le dirías a estas personas que puedan escucharte? Yo creo que en mi caso digamos que es un poco extremo porque ya llega a ese punto, pero cuando estábamos alabando, la alabanza, la canción decía Jesús es suficiente, ¿no? Y eso de que Jesús basta o Jesús es suficiente, tú lo puedes cantar, pero realmente es que es así. Es que hay cosas en la vida de cada persona, yo pienso, ¿no? Mi caso fue un caso extremo, ¿no? Pero yo creo que en la vida de todos, en los que hay ciertas cosas en tu vida, que solo Dios te va a poder llenar. Entonces, cuando uno encuentra en Dios, uno encuentra la solución para ese problema. Jesús fue una persona que fue sanando a los ciegos y fue supliendo la necesidad de todos los que se encontró. Cuando se encontró con una multitud hambrienta, cogió unos panes, los pusieron en las manos de Jesús y Jesús los multiplicó y sació el hambre de todas esas personas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en Jesús está el poder para suplir cualquier cosa en la vida de un ser humano. Y eso traducido a lo espiritual es, yo lo llamaría como el encontrar la felicidad, básicamente. Para lo mejor tu problema puede ser que tienes una enfermedad, que tienes una limitación, que tienes un problema en tu familia. Sea cual sea el problema, yo, mi testimonio es que Jesús puede obrar en eso y puede solucionar lo que nadie más puede. O sea, porque por ejemplo, la medicina, hoy en día la ciencia está muy sobrevalorada, ¿no? Porque estamos acostumbrados que para cada cosa la ciencia tiene un remedio, una pastilla, ¿no? Pero hay problemas que la ciencia no puede solucionar, enfermedades que la ciencia no puede curar, heridas en el corazón que ninguna pastilla pueden sanar. Entonces, es ahí donde Dios puede llegar a ese lugar. Y a veces Dios utiliza esa necesidad para llevarnos hasta Él. Porque realmente no es que Dios esté ahí para solucionarnos la vida, sino que Él utiliza esas circunstancias adversas, las dificultades, nuestros problemas, con un propósito. Entonces, yo muchas veces cuando pienso en todas las cosas malas que yo pase, ¿no? En todo lo que yo sufrí, yo le digo gracias a todo eso y le doy gracias a Dios por todas las lágrimas, por todo lo que yo pasé, por todo lo que yo, o sea, por todas esas malas que yo viví. Porque sé que eso tuvo un propósito de conducirme hasta Dios. Así es, sí. Entonces, a esas personas que lo están pasando mal, yo les diría que realmente Dios nos puede ayudar y que en todo ese sufrimiento hay un propósito y una esperanza. Porque Dios puede cambiar todo eso para un buen fin. Eso es lo que yo les diría. Así es. Gracias Héctor. Hemos llegado al final, no te me vayas todavía. La pregunta del público, a ver. No hay más de nada. La pregunta es decir, ¿cómo es tu relación con Cristo? ¿Cómo es tu relación con Cristo? Vamos a hacer la resumida para no extendernos demasiado. ¿Cómo es tu relación con Cristo? Pues bueno, desde que yo he conocido al Señor he pasado por diferentes etapas. En algunos momentos ha sido más, no sé, mejor, tres veces peor. Pero lo importante es que el Señor, a pesar de todo, me ha guardado hasta el día de hoy. Y lo que te comentaba, que yo estuve por varias iglesias y estuve un tiempo que no me congregaba y tal. Pero, a pesar de todo, yo veo como la misericordia de Dios, sigo obrando mi vida. Entonces... Sí, me imagino que son rachas. Hay veces que... No es que el Señor se aleje, sino somos nosotros que tomamos cierta distancia. O que es necesario pasar por eso para que... Sí, para darse cuenta. Para valorar muchas cosas, etc. No, como el vaso a hop, ¿no? Entonces, un poco, mi relación con Dios no ha sido ideal. O sea, porque he tenido buenos momentos, peores momentos. Ahora mismo, por ejemplo, tuve una época muy mala. Pero, por muchos problemas, pero... Yo veo como la misericordia de Dios me sustenta. Y me permite salir adelante de todos esos problemas, ¿no? Que... Y que obre para un buen fin, ¿no? Exacto. Entonces, pues... No, no, genial. O sea, hablar contigo ha sido súper bueno. Yo creo que para todos poder conocer un poquito más a Héctor. No sé si hay una última pregunta que sea corta. ¿Qué es lo que más te gusta de Jesús? Lo que más te gusta de Jesús. Pues eso, que a pesar de todos nuestros errores y todo lo que le fallamos y eso, como su amor es auténtico y genuino, ¿sabes? Verdadero, ¿no? Porque yo muchas veces le digo, yo no me merezco, Señor, que ni lo que tú has hecho por mí, ni después de hacerlo, que me sigas ayudando o que me sigas siempre... Teniendo ese amor hacia uno, ¿no? Porque todos los efectos que tenemos, yo tengo muchos efectos. Yo también, te lo reconozco. Igual que todos. Entonces, ver a un Dios que tiene ese amor tan grande, pues para mí eso es lo más increíble. Pues Héctor, gracias, gracias, no te me vayas. Vamos a orar por Héctor y le voy a pedir a Carmelo si él quiere tener una oración por él, por su vida y por todo lo que está por llegar para él. Gracias. 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 Gracias.